El reto del agua. Luego de 30 largos años, por fin está cercano el momento en que la empresa Veolia, antes llamada Caaza, se despida de Aguascalientes al concluir el contrato extendido que le dieran primero Fernando Gómez Esparza por 20 años y luego Alfredo Reyes por otros 10. Desde su llegada en 1993, Caaza, hoy Veolia, ha incurrido en mal servicio, malos tratos, tandeos, cobros inflados, cortes injustificados y envío de aire por las tuberías para que los medidores marquen de más. Hoy que está cerca su fin, ha emprendido una intensa campaña publicitaria para tratar de pasar por una empresa responsable y hasta amable. Pero a nadie engañan. Todos sabemos que es un lobo con piel de oveja. Hoy, luego que hace tres años, la entonces alcaldesa Tere Jiménez negó a Caaza la posibilidad de extenderse por otros 30 años y determinó que tras el término de la concesión, Caaza, hoy Veolia, tendría que hacer sus maletas. El municipio analiza ya diferentes modelos de prestación del servicio sin descartar la posibilidad de retomar la rectoría, pero también con un modelo mixto de participación privada donde el ayuntamiento mantenga la rectoría. Será a finales de este mismo año cuando el alcalde Leonardo Montañez Castro, acompañado de un equipo multidisciplinario, asuma la responsabilidad histórica de terminar con una abusiva empresa que nos endilgó Fernando Gómez Esparza y que Alfredo Reyes premió con 10 años más, a pesar de que su bandera de campaña fue echar abajo la concesión. Los trabajos están ya en marcha y confiamos por el bien de Aguascalientes que Leonardo Montañez tome la mejor decisión para las próximas generaciones.